Por estos montes voló mi primavera Por las industrias del pájaro aburrear Mi primavera trató de abandonarme La muy ingrata se fue y me abandonó Cuando me gusta tu simpatía morena Haré de cuenta que para mí no fue Si en algún día me encontraré otra joven Para cantarle como a ella le canté Yo sé que eres como el que sepa más Pero a capricho también se aborrece Mi primavera trató de abandonarme Ay, vaya la ingrata que algún día me vendaré Vengan las aves campíferas del monte Para que no sienten mi tranquilidad Oigan las quejas de pájaros en donde hay El que de amores no hace nada está Ya me despido de mis fieles cardenales A todos juntos les doy un par de más Ya me despido de todas mis parciales Ay, solo me queda la pena y el dolor Solo me queda la pena y el dolor Y ya el dolor Todo el dolor Gracias.